¿Qué pasará en el nuevo episodio de Ardun? ¿Volverá a deteriorarse la relación entre Ferit y Aes? ¿Ferit descubrirá quién es Va? ¿Aes podrá deshacerse de Va? ¿Sinanusejin podrá revelar su engaño cerebral? Todo y más ahora en este vídeo. Antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides compartir nuestro vídeo si quieres compartir los hechos sobre Aes va con Ferit y hacerlos muy felices a los dos. Si bien Aes se encontrará con Ferit, no podrá ir debido a Va. Intentará ayudarla a sanar y seguir su camino. Sin embargo, se enfadará mucho cuando Ferit se entere de Va y Aes no podrá acudir a él por esta razón. Creo que si Ferit Aes pudiera acudir a él, abriría su corazón y diría que le gusta. La llegada de Va interrumpirá todos los planes y hará que Ferit se desespere. El hecho de que él piense que no pueden tener nada entre él y Aes, incluso si él quiere, no podrá evitar su amor por ella. Nuestra pareja, que por ahora estará en desacuerdo, pronto volverá a ser feliz. Aize, por otro lado, le contará a Ferit sobre su pasado con Va. Por lo tanto, Ferit puede deshacerse del misterio de Va y volverse más apegado a Aize. Aize intentará persuadirla para que deje que Va regrese a su propia vida. Si Ferit se da cuenta de que Aize realmente no lo quiere, puede ayudarla con esto. Ferit se enterará de que Ande ayudó a Va a escapar y a venir aquí mientras ayudaba a Aize a salir de Va. Las cosas no progresarán en la dirección que quiere Ande. Y mucho menos avanzando, Azade también perderá el favor de su dama. Mientras intenta recuperar a Ande Ferti, lo arruinará todo. El padre de Ande, Ushe Jinbei, está en un esfuerzo por dañar a Ananbei. Sin embargo, cuando Ferit fue inteligente e investigó sus cálculos en otros lugares, vio la verdad. Y cuando le contestó a Sinan, Sinan le advirtió que yo lo resolvería, no te involucres. Sinan protegerá sus empresas actuando como un verdadero hermano tanto para él como para su familia. Muy pronto, Ushe Jin revelará el daño que ha hecho y lo sacará de la empresa. Por otro lado, Sinan y Ferit se cuidarán mutuamente y protegerán sus empresas. Ande Ferti pronto se dará cuenta de los malvados planes de llaman para ellos. Si quieres recordar lo que sucedió en el último episodio, sigue viendo el resto de nuestro video. Cuando Ayşe se fue para irse después de una larga discusión con Ferit, Ferit la siguió y la obligó a subir a su coche. Y se opuso a Ayşe, diciendo que no puedes dejarme. Bahá, por otro lado, logró lo que quería y se hizo llevar de la prisión al hospital. Azade y Bedia los vieron en ese estado cuando Ferit tomó a Ayşe de la mano y la obligó a entrar en la mansión. Cuando Ayşe quiere empacar sus cosas y salir de la casa, Ferit cierra la puerta con Yavi y no la deja salir de la habitación. Mientras tanto, todos en la mansión los escuchaban afuera. Después de que Fikret le mostró el contrato y le advirtió que se calmara, salió de la habitación. Mientras tanto, Sinan estaba muy enojado cuando Lehmann fue en contra de Sinan e hizo declaraciones que lo molestarían. Se escapa de la habitación y se encuentra con Sinan Ferit y descarga toda su ira sobre él, y luego su madre llega y dice que ambos son marionetas de sus esposas. Cuando Ferit le dice a su madre que interfiere demasiado en sus vidas, Azade también se enoja mucho con él. Cuando Azade va a la habitación para hablar sobre la foto de su padre después de discutir con sus hijos, Adnan se le acerca y trata de explicarle que este esfuerzo por dominar proviene de su familia. Pero Azade no escucha lo que dice y piensa que está diciendo todo esto por celos. Para apoyar a Ferit, Bella le da el recuerdo que le dio Ande y le pide que no moleste a Ayse por su culpa. Tan pronto como Ferit no puede ver a Ayse tan pronto como se despierta, cree que se ha ido y tiene miedo. Ayse participa en el juego de los niños e intenta divertirse. Ferit está muy sorprendido de verlo jugar un partido con los niños, diciendo que irán a la reunión por la noche y él vendrá a recogerlos por la noche y se va. Cuando Azade ve a Ayse jugando con los niños, se remonta a su infancia y recuerda que su padre no jugó con ella, y además de eso, sus amigos explotaron la pelota. Luego se dirige a la puerta con furia y los niños que lo ven huyen. Bahá puede escapar del hospital gracias a Ande. Mientras Bitül quiere ayudarla preparando el desayuno en la casa de Yaman, cuando Yaman reacciona de forma exagerada, Bitül se va a descansar. Azade sale al jardín con un coche de juguete y le pide a Ayse que se siente a la mesa. Mientras que Yaman tiene prisa por presumir de Ferit, Yaman se enoja mucho cuando Ferit dice cosas que lo enojan. La dama de Azade también invitó a Lehmann a la mesa. Dice que crió muy bien a sus hijos y que Ferit se volvió contra él cuando llegó Ayse. En ese momento, el teléfono de Ayse suena y ella se hace a un lado a pesar de que Azade dice que se siente. Cuando Lehmann quiere levantarse después de eso, Azade le grita. En Lehmann, dice, es tu palabra solo para mí, pone la olla y se levanta y se va. Es Bahá quien llamó al teléfono de Ayse. Incluso si Ayse dice que lo estás haciendo mal, debes regresar, Bahá dice que se irá al extranjero y que alguien lo está ayudando. El padre de Ferit Ande, Hüseyin, se entera de que el número dado por él es demasiado alto. Cuando le digo en la reunión por qué es tan caro, Hüseyin Bey de repente se enoja. Como Yaman conoce la investigación de Ferit, vigila a Hüseyin Bey. Después de este incidente, Anand Bey lleva a Ferit a un lado y le pregunta por qué lo avergüenza y por qué sospecha de Yaman. Ayse iba a Bedia y le decía toda la verdad cuando la voz que dieron lo sorprendió. Ande se para ante Ferit y le cuenta cómo su padre la acusó de robar. Ferit, por otro lado, dice que ya no estoy interesado en ti, déjame a mí y a mi esposa solo si le entrega el recuerdo que le dio a Ayse. La señora Bedia le dice a Ayse que te enamoraste mientras jugabas. A pesar de todos los resentimientos de su hermano, Ferit se acerca a él y trata de hablar con él. Más tarde, cuando Ferit le dice que Ande me engañó con Yaman, Sinan se sorprende. Pero cuando su tío escucha esta conversación, el tío llama a Yaman y le dice que están hablando de ti. Yaman pone un collar en el coche de Betul e intenta conquistar su corazón y lo consigue. Sinan está angustiado, después de escuchar a Ferit, Ferit trata de calmarlo. Cuando se le pregunta por qué lo nombró gerente a pesar de todo, Ferit responde que tenía que ser así. Ferit le dice a su hermano Ferit que nunca permitirá tal cosa, para no desperdiciar a Ayse. La hija de Sinan también se hizo amiga del hijo de su ex amante, Zenk. Mientras viajan, Sinan y Ferit se meten en problemas y dicen que él se ocupará del caso de Sinan Huseyin. Ayse intenta persuadir a Ferit para que vaya a su reunión con sus amigos de la escuela secundaria. La madre de Ande llega a su habitación y le ruega que se rinda con Ferit. Él la convence de que no tenga una cita con sus amigos de la escuela secundaria. Mientras la familia de Ferit cenaba junta, Ferit y Ayse se estaban preparando cuando Azade dijo que faltaba algo y puso un collar de perlas alrededor de la garganta de Ayse. Pero Ande engaña a su madre y va a la fiesta, por lo que sus padres se enamoran el uno del otro. Mientras Azade y Yanan hablan, cuando llega a Beria, Azade le pone mil palabras. Por otro lado, Anan ya no puede tolerar su comportamiento arrogante y luego le dice que no te ama. Lehmann se da cuenta del discurso equivocado que pronunció contra su esposo Sinan y compró un reloj como regalo para ganarse su corazón. Mientras conversa con él, Sinan se siente atraído cuando hable de que su hija va a la escuela y de su nuevo amigo alemán allí. La noche en que se encuentran con sus amigos de la escuela secundaria, comparten videos antiguos con los planes de Ande. Ferit se enoja y quiere irse, pero Ayse lo detiene diciendo por qué nos estamos divirtiendo. Posteriormente, Ande sube al escenario y canta. Cuando Ande empezó a balbucear en el escenario y Ferit quería bajarla y llevarla al baño, Ayse quería irse. Cuando Ferit se da cuenta de ella, inmediatamente deja a Ande con Betül y va tras Ayse. Ayse dice que no puede soportarlo más y toma un taxi y se va. Ferit lo sigue con su auto, pero al mismo tiempo, Ande deja la noche. El taxi que estaba tomando Ayse tuvo un accidente, pero antes del accidente, Ayse salió del coche. Ferit, por otro lado, llama a Ayse cuando llega al área donde ocurrió el accidente, pero tan pronto como no puede llegar a Ayse, Ayse aparece detrás de él. Se agarran fuerte por miedo a perderse el uno al otro. Ande, por otro lado, toma un respiro en la puerta de Yaman y Yaman le pregunta qué ha venido. Cuando Ande dice que estamos del mismo lado que tú, ella deja al lado de Yaman y sale de la casa. Ferit no pude superar la conmoción del incidente y no pude salir del auto. Mientras hablan sobre su interés mutuo en el automóvil, va a los ve de lejos. Después de una larga mirada, Ayse sale del auto y se va a casa. En ese momento, Sinan estaba sentado en el patio de la casa y vio la alegría de Ayse y hablando solo. Después de él, Sinan llega a la puerta y le dice a Ferit que necesita hablar con Ayse lo antes posible. Bahá también escucha sus conversaciones desde lejos. Ferit, que llega a la habitación, cubre a Ayse, que se ha quedado dormida, y se acuesta a su lado y la observa. En la mañana de esta noche, Ferit está de buen humor y está plantando flores. Cuando Leman Azade descansa, Azade la envía al pueblo con su madre para que le enseñe. Mientras Sinan deja a su hija Muge en la escuela, se encuentran con su ex novia Ebru y su hijo Zenk. En ese mismo momento, la esposa de Ebru llama. Por otro lado, Leman está buscando a Sinan. Ninguno de los dos atiende sus teléfonos. Ferit organiza una reunión sorpresa con Ayse y la llama ahí para completar su conversación inconclusa. Tan pronto como Ayse sale de la casa para ir a esta reunión, Bahá la llama y cae al suelo. Hemos llegado al final de nuestro video por ahora. También puedes compartir nuestro video con tus amigos para que sigan lo que sucedió en Eartououn. Nos vemos en el siguiente video. Cuídate. Adiós, adiós.